Hola que tal chicas y chicos, bienvenidos sean cada uno de ustedes, mi nombre es Graciela Hernández, bienvenidos sean cada una de ustedes En esta ocasión chicas, le quiero compartir Aquí estoy en el cuarto de mis niñas, como pueden ver Y esta litera, no sé como la llamarán en sus países, pero Tengo esta litera que ya tiene alrededor de 6 años Y esta cama que me la prestó mi hermano, pero que ya gracias a Dios voy a devolver Gracias por el favor a mi cuñada y a mi hermano Porque chicas, vamos a hacerle un cambio a este cuarto Vamos a tratar de arreglarlo, decorarlo, así que quiero que me acompañen en esta ocasión Voy a estar armando estas dos camitas que pedí para mis niñas, así que acompáñenme chicas Ok chicas, lo primero que voy a estar haciendo es desarmar, verdad, obvio, estas camas Voy a estar tratando de dejar lo más limpio que pueda el cuarto Y voy a sacar todas estas cosas para afuera para poder empezar a armarlas Así que, empecemos ¡Gracias! 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 como una hora como una hora más y dos horas? no, no se me déjole se me déjole se me déjole se me déjole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!